Nos encontramos en mi cocina, acá con mi hijo Pedro, el pastor. Así es. Y con el señor Pedro Rivera, el padre de él. Y usted es una buena cocinera. Gracias, hijo. Gracias. Lávalo el coco. Mira, aquí hay chile de polvito si quieres, Pedro Rivera. ¿Cómo no tenemos que decir de que yo soy el hijo favorito? Niéguemelo. ¿Quiere decir que no lo tienes que decir? Mira, se me doró una tortilla y no la iba a poner, pues. Yo hasta ya agarré la noa para hacerme el mal de que la gente la viera que estaba dorada, que estaba quemada. ¿Qué? ¿Por qué quería limpiarse los dientes de plástico? ¿Qué tiene? Le deberías de llamar por teléfono porque ni en Cintas Acuario, ni aquí, ni en ningún lado. Todo el tiempo anda de vacaciones también, yo no sé cómo está el trabajo. No, es mi empleado. Como que yo le digo, padre, denme la tarjeta porque voy a Culiacán. Voy a trabajar, pero me voy a administrar. Me voy a predicar y me voy a los servicios. Así está haciendo él. Sí. Qué buena onda. Qué bonito está eso. Cuando lo vea le pregunto, por favor, que no se te vaya a olvidar. Está salido. Ponlo, ponlo ahí en la cámara. ¿Y desde dónde salió? ¿Se te cayó del diente o qué? Se limpia la comida ahí. ¿Para qué le haces caso? ¿De dónde salió? Al haber sido del agua. No, 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 no. Creo que... No, no creo que salga la comida. El salado todavía no ha comido. A lo mejor estaba en el agua. Te salió de la boca y te lo comiste de ahí. Ya no lo voy a invitar a comer, ¿eh? ¿A quién? A tu papá. Hola. Desde la cocina, doña Rosa Rivera, la perfectamente imperfecta, pero que ama a un Dios perfecto. Nos encontramos en mi cocina, acá con mi hijo Pedro, el pastor. Así es. Y con el señor Pedro Rivera, el padre de él. Nos encontramos aquí. Yo soy el primogénito. El primogénito, el consentido, ¿ok? Que Dios me los bendiga. Hicimos el stagueri con el camarón. Acá hay más camarones. A ver, vamos a ver cómo le quedó a mi madre eso. ¿Tiene panecito? ¿O trae el chitepín? Yo me estaba comiendo los camarones así recién sacados del sartén, pero está sabroso esto en madre. ¿Sí? Y usted es una buena cocinera. Gracias, hijo. Gracias. Lávalo el coco. Mira, aquí hay chile de polvito si quieres, Pedro Rivera. Mira que hay chitepín. Dice acá, me encanta verlos y ver renegar a don Pedro. Chitepín. ¿Qué dijo ahorita usted? Ya le reniega. Que le laves el coco, ¿eh? ¿Qué estás haciendo? No, papá. No, no, no. No necesito lavadera de coco yo. No. El coco no. Miren cómo dice aquí la taza esta. Yo amo cómo no tenemos que decir de que yo soy el hijo favorito. Míguemelo. ¿Quiere decir que no lo tienes que decir? ¿Él lo sabe? ¿Él lo sabe? ¿Él lo sabe? No, es que la situación es que les he hablado a mi madre. ¿No quieres salir? Hacer respetar. ¿No quieres salir, hijo? Ah, no, mi madre. ¿Ya salió? ¿Ya con eso está bien? ¿Salió perfecto esa? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Yo desde que me dio el COVID se me falla en la sala y a veces se me sube y a veces se me baja. Pedro, ¿no le echaste limón ahí? ¿Sí? Pedro, ¿te vas a echar limón o ya le puse yo? Hubiera venido más temprano porque yo había visto las tortillas que me dio. Mira, se me doró una tortilla y no la iba a poner, pues fue hasta ya agarrarla para hacerme el mal de que la gente la viera que estaba dorada, que estaba quemada. ¿Qué? Porque quería limpiarse los dientes de plástico. ¿Qué tiene? Yo no estoy lavando el coco, ¿no? No, él es el que lava el coco. Cree que puede lavar coco. Yo estoy viendo las cosas de corazón. Lluvia Iván dice, qué bonita familia, solo hizo falta el gritón del ratón de Juan. Ah, le anda el ratón. ¿Dónde está mi hijo, Pedro? ¿El ratón? ¿Está en Cintas Acuario? ¿Eh? ¿Está en Cintas Acuario, Juan? Déjenlo ya. Le deberías de llamar por teléfono porque ni en Cintas Acuario, ni aquí, ni en ningún lado. Todo tiempo anda de vacaciones también, yo no sé cómo está el trabajo. No, es mi empleado. Tú tienes que decirle. Ha de andar en Culiacán, siempre se la pasa en Culiacán. ¿Sí? ¿Se acabó la mantequilla? No, ya tiene. Pero ya hay. No. No, sí también hay. Pero ya tiene mantequilla. Ay, está chilosito. Se va a Culiacán y anda arreglando sus negocios. ¿Eh? Y dice que anda trabajando. Se va al estudio ya, ¿no? ¿Qué? Si se mete al estudio, ¿qué dice que él trabajó para Cintas Acuario? No, está trabajando para su canal, para su marca que se llama, ¿cómo se llama? Línea. Línea. Porque hay veces que se va bajando. Ahí está la fregadera. ¿Cuánto necesitas Acuario? No necesitas Acuario, es de Línea. Y hacer videos y grabar videos. Pero usa el dinero de usted, ¿o no? Claro. Qué bonito es trabajar así. Pues si pidió una tarjeta de la compañía. O sea, es como que yo le digo, padre, deme la tarjeta porque voy a Culiacán. Voy a trabajar, pero me voy a administrar. Me voy a predicar y me voy a a los servicios. Así está haciendo él. Sí. Qué buena onda. Qué bonito está eso. Cuando lo vea le pregunta, por favor, que no se te vaya a olvidar. Voy a tener que hablar eso con él. Grabado, lo voy a grabar. Ok. Te hubiera dado más agua esa para, para lavar el riñón. ¿Existe el agua de calzón? Sí, pues dice él. Ahí salen en el TikTok haciendo aguas de calzón. Las meten en una olla y la hierven, como té. ¿Pero sí sirve o es puro? Ay, son puros mitos, puras tonterías, ¿no? Gracias. Ven, Pedro. Sí, ya. ¿Tú cómo sabes que no es cierto? Pues, ¿cómo? ¿Qué va a ser un agua mugrosa? Perfecto. Para engrir a una persona, para amarrar a una persona. No. Son otras clases de brujerías que hacen, pero eso no creo. No creo yo. ¿Verdad que sí existe la brujería, hijo? Claro que sí existe. ¿Y un cristiano puede ser embrujado? Tengo miedo. No, no, un cristiano que esté conectado con el Señor, no. Pero uno que, que sea cristiano y que no esté viviendo los caminos de Dios como se debe, le abre la puerta a que entre cualquier maldición y cualquier enemigo. Y si él ha pasado a personas que dicen, yo soy cristiano, pero estoy viviendo en pecado, estoy viviendo en maldad. No, una vez me quisieron a mí hacer brujería, pero yo apenas estaba en los caminos. Iba empezando, estaba en el mero, mero amor. Y no me dio. A la que le cayó fue Rosy. Ajá. Entonces, porque nos llamábamos igual. ¿Verdad? Entonces, pero... ¿No? ¿Qué te chocates? Un alambre. La puta, la ponlo ahí en la cámara. Salto Dios. Ponlo, ponlo ahí en la cámara. ¿De dónde salió? ¿Se te cayó del diente o qué? ¿Qué habilidad, señor? De tu papá. ¿Tú has amarrado los dientes con eso? No. Y fíjese, ya van tres días seguiditos. Me fui a comer un bebé el otro día. Pero ponlo aquí para que lo vea la gente. ¿De dónde salió? Deja limpia la comida ahí. ¿Para qué le haces caso? ¿De dónde salió? Al ver si del agua. No creo que salió la comida. El salado todavía no ha comido. A lo mejor estaba el agua. ¿Te salió de la boca y te lo comiste de ahí? ¿De dónde salió? De la boca, ¿no? ¿Y sabe cómo que tengo rellenos? ¿Una qué? Se lo está quemando desde el principio. Me salió un toque. Ya no lo voy a invitar a comer, ¿eh? ¿A quién? ¿A tu papá? Se te va a caber la pala esa. Parece una cana de don Pedro. Sí, parece cana. A Pedro diario le salen pelos. Ayer, el martes me fui a comer un bago con así, con crema. Con crema. La mesa, ¿o qué es? No, era el lugar allí donde fui a comer. Así es que... Hay puros greñudos ahí. Le di otra oportunidad hoy cuando le llamé. ¿Cuáles greñudos, comadre? ¿De dónde salió el otro pelo grande que saqué yo? Dicen que este puede ser de la fibra de lavar los trastes. Sí, es de lavar los trastes. Sí, Chuy.